Música Aquí está el guión del que te había hablado Con esta película vamos a celebrar el primer año de la lata Mmm, puta Que hueva leer todo, mejor platícamela, ¿no? No más votos mal contados No más rumores en Ciudad del Zahualcóyotl No más copetes que pretendan ser presidentes Ah, no, es que ese era el viejo PRI, ¿no? Ahorita es muy nuevo, todo es nuevo, es el nuevo PRI, ¿no? Está con madre, pero dicen que el juez es un culero Ya te dije que quiero un puto close-up a mi cara, chingada madre Soy una puta estrella, cabrón ¿Y tú quién eres, hijo de la verga, cara de mi pinche miembro? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ay, no, esto va a salir en la tele, tío huicho! Ya la cagaron desde que empiezan a decir sus pinches fracid El señor pinche freezer, mi pinche personaje no tiene pito Entonces, ¿cómo les va a meter la verga? Ah Es el turno del food truck de la hermana Rosita ¿A esto le llamas gazpacho? Te voy a dar un 7.5 de calificación Ahí te va No, hombre, no, hombre Agárrate, güey, porque Es más, siéntate, porque es impactante Es más, ponte pañal porque te vas a cagar Te voy a decir cómo quedaría el tráiler Todo comienza con unas letras super fregonas en azul No, no, no ¿Sabes qué? Mejor ir en rojo para que impacte A ver, pendejos, ¿qué me van a dar a probar? ¡Órale, pinches frijoleros de mierda pestosos a humedad de pinche reclusorio corriente! Pues nada más y nada menos que el famoso burrito de chile con carne La nueva especialidad de la casa ¿Pero qué es esto? Sabe a pinche vagina virgen, ¡a huevo! La textura, el sabor de este burrito es, es ¿Qué palabra estoy buscando? ¿Qué palabra estoy buscando? ¿No tan culero? ¡Exacto! ¡A huevo, a huevo! Este burrito no es tan culero 8.5, tenemos un ganador La cola, huey, la cola por el ano, ¿eh? ¿Qué? 3, 2 ¿Cómo estás tú, mendigo? Yo buenísimo, ¿y tú cómo estás? ¡Oh, tan buenísimo que te voy a meter la cola ahora sí! ¡Ay, por el ano, por el ano! ¡Por el ano! Perpejezombie Especialista en armarla de pedo Hasta mi partido se vendió Haré mi propio partido Y jugaré mi hijo perpoere El experto en seducción El escorpión dorado ¡Peluche en el estuche, eh! Y aquí es donde hago entrega de este premio Por 338 dólares Este pinche viejo panzón Cara de culo ¡Felicidades! El tipo rudo del grupo Joaquín Cosío como Cochizombie Pero Guillermo es para el aniversario Güey, te juro que va a quedar chida No, vale la pena la inversión En serio Sí, podemos Podemos ni siquiera recortar a alguien Le podemos decir al peje Que pobre barato ese güey Y ahorita no tiene chamba Pero Hugo, tú, ¿cómo te llames? Me llamo Freezer Soy tu padre Perdón Ya, ya, perdón Pero es que ya me la has metido Por eso te matan tantas veces, por pendejo No, si no metes no repartas, güey No, espérate, ¿no? Eso Hazme el paro Tú hazme el paro Digo, para No, no, aquí el paro se lo hizo el señor Párasela Digo, para Freezer ¿Qué cosa quieres tú? Podemos ser amigos Párasela No, que no